¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cocina de Crystal Chef Una vez más, hoy no vamos a hacer una receta, sino por primera vez vamos a inaugurar los invitados en este canal Y qué mejor, invitadas a que mi duraznito preferido, herido, la más desmadrosa, más chistosa y más buen pedo Por favor, denle un fuerte aplauso a Lesslie Ay, 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 pues no tan bien como tú, pero estamos, quiero que sepan que está tomando mi charla hace dos horas Estoy, estoy muy cruda, amigos, perdónenme, cruda pero entera Quiero que sepan que nosotros nos llevamos hace mucho tiempo en redes sociales, platicamos, nos contamos nuestras cosas Pero no nos conocíamos en persona hasta el día de hoy y íbamos a ser muy, muy amigos Primero que no, yo que soy súper chismosa y quiero saber qué pedo, ¿estás soltera o no? Sí, ya estoy súper soltera, ya no voy a tener novio hasta... Amiga, se me hace que te salió Joto, ¿eh? ¿Crees? Tiene la facha de que mira, por Detroit, comandre ¿Qué te, qué, qué te digo? Me estaba platicando Lesslie que va a sacar una nueva canción Sí, estamos como incursionando en este pedo, como no entré acá esta temporada, creo que voy a empezar un poquito con la música Ya salen perreo Pero que sea perreo así de que... Perreo oscuro Pues te voy a platicar un poco lo que vamos a hacer Va Pepe, que es el de la producción que está atrás de cámaras Fue al súper y compró 10 cosas comestibles Y nos vamos a tapar los ojos con las manos y con la boca No te dejes de confundir, es... O sea... O sea, quitamos la confianza Y todo así, rato, me voy a poner aquí Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a tapar los ojos Y al mismo tiempo vamos a empezar a tocar lo que hay acá Olerlo, comerlo El primero que adivine y diga lo correcto Pepe va a decir Christopher o Lesslie Entonces nos quitamos eso y ya vemos que es Y pues se empieza el de... Y así durante 10 objetos ¿Te parece? Ok Vamos a empezar y pues mira a tocar Mi cosa favorita en el mundo Es más, me voy a poner un teclito ¿Así? Es más, es más que quien pierda se echó un shot Pa' que se ponga interesante ¿Se ponga interesante? No, pues no Aparte me gusta que esta dinámica sea así Porque no se debe cocinar entonces Ajá Porque él me dijo ¿Qué vamos a hacer? Le dije, tú quieres cocinar ¿Qué quieres que te enseñe? Me dijo Güey Yo quiero esperar Oye, y que las cosas están como corda, güey Tengo mucho miedo Cabe destacar Que solamente vengo a verlo por Kenzo Sigan a Kenzo Bachete, por favor, en Instagram Este pendejo Oh, my God 3, 2, 1, go A ver, Kenzo ¿Ya lo estás tocando? Ya ¿Yo también lo tengo que tocar? Es un pulpo Sí Es que primero toqué la cabeza Así se empieza Güey, ¿tienes salsa en la cara? ¿Tengo salsa en la cara? ¡Quítamela! No se vale porque él es chef, güey Yo apenas sé diferenciar entre sal de grano y sal fina ¡Umpale! 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 3, 2, 1, go Es atún, es atún No ¿No? ¿Pate? Té Pate ¿De, de, de, a ver, si me lo pruebo? ¿De pato? No ¿De... ¿Jamón? Sí Los dos shots No, no, chichín Te voy a, te voy a... Te voy a, te voy a, te voy a... Te voy a, te voy a... No, no se va a tirar, chicos, todos se va a tirar No, no se va a tirar, chicos, todo se va a tirar No, no, se va a tirar Lo voy a poner a cocinar, a ver todo, o sea ¿Qué, Dios? Y Alice te pone con esa cara, nos compré la... ¿Qué, Dios? No, no se me acuerda, fue tanto Chicos, mi primer shot ¿Qué verga es esto, güey? Güey, ¿cómo se te ocurre? ¿Aceite? No ¿Qué es esto, güey? ¿Se puede probar? ¿Se puede probar? Sí ¿Aceite de oliva? No ¿Lubricante? No Si es como lubricante, ves, a ver, me lo puedo... A ver, dale, tomáme, dale La verdad es una pista no tan fácil O sea, ¿para qué se usa? Para pasteles ¿Levadura? No ¿Cómo se llama esto? ¿Es aceite como de...? Espérate, no, 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 ¿cómo se llama, güey, güey? Yo sé cómo se llama ¿Qué es, güey? Güey, mi amorita me enseñó Es transparente Sí Y se separa de una cosa más ¡Huevo! Sí Sí, 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 sí Clara de huevo, güey Sí, sí, sí ¡Sa, sa, sa! ¡Shot, shot! Bueno, pues ya no te hagas apuntar, dale, dale, ¡salud! Mira, qué divertido Se está saliendo el control Ahorita lo vas a ver aquí arriba de la cocina Sí, güey Y nos metamos la cocina, ¿no? Nos metamos así, así ¡Uuuuuh! No, güey, huele muy feo, güey, huele muy feo, huele muy feo Huele muy feo ¿Se puede comer? Sí No, güey, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero O sea, ¿he comido cosas peores? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Uuuuh! ¿Hígado? No No, güey, cerebro No Ven, no, 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 vomita Vomite ¿Vomitas? Sí ¡Aaah! ¿Para qué se usa, güey? ¡Gueva, pero vomitada! ¿Sí? A ver, dame una pista Ingredientes, leche entera de vaca, azúcar, casita ¡Somos samoranos! ¡Sí! ¿Qué es eso? Sí, no mames, güey, soy una piola Son unos dulces típicos, güey, pero es como leche Bueno, ¿viste? ¿Sí lo has visto? Está bien fiel Y vomitamos a cocina, ¿no? Todo así, así ¡Uuuuh! Que no es lo mismo saber qué es y ya saber qué esperas ¡Ah! O sea, chequense, acércate a la cámara O sea, chequen la consistencia O sea, parece, esto parece un cerebro Esto sí lo voy a tirar porque nunca lo voy a comer No lo voy a comer O sea, la verdad es como que es un platillo dulce, pero la verdad sabe de la verga Denle like si lo vomitaba de Cristo no me gustó Ok, ay, otro shot Ay, güey, no Yo dije, la verdad te voy a fingir que no sé qué son las cosas a propósito para que Lesslie no se ponga a pegar Me estoy poniendo a pedo yo Nunca había visto a Cristo, tengo así Perdón ¿Salud? Es que soy una mala compañía A verga, ¿qué es esto? Un tapón Alka-Seltzer No De la cosa que fue a la grifadero, Gil No Redu-tex, redu-tex, redu-tex Redu-tex, redu-tex, redu-tex Tío, redu-tex, güey Aquí tenemos unas reducciones Sí, Javier A ver Pues ya, vamos a poner Para no formar No puedo creer que estoy ganando, güey O sea, esto también estuvo muy difícil El genuino es más atascado porque tú ahora viene y te prometes a la boca Vos amigas Salude, mira Salute, bebé Prometo que voy a comenzar Ay, qué hace Corazones No, neta, no vas a vomitar otra vez Respira, no vomites ¿Really, nigga? Sí, no vomites Eso es comida para perro Se arrastra Caracoles Estoy llorando Yo no estoy jugando Yo no lo estoy pasando bien Me arrepiento de estar amistad con Lesslie No vamos a tapar este video Soy perra Y con buen olfato Es que eso es parte de ser perra Tener buen olfato Se los juro que huele de la verga Y ya estoy medio perra O sea, la estoy conectando Se dan cuenta que ya se me hizo trabar la lengua Salute Salute Juro que ahorita voy a ganar Lo juro, lo juro, lo juro 3, 2, 1, go Ay Eh, ¿Cabarón seco? No ¿Cesina? No ¿Va a carmen seca? Sí Sí, sí, sí Güey, me hablé A ver, déjame poner un papel, güey Paco Venegas, si estás viendo esto, llévalo ¿Quién es Paco Venegas? Un, un cacho Un, 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 ¿Cómo dirá mi mamá? Un pitillo Un pitillo, tú no tienes pitillos Mi mamá, mi mamá, no Mi mamá, mi mamá, si es que Yo no sé por qué Mira el qué A la bandera A la bandera, sí, va a ser el legado de México ¿No qué? Estado de México ¿Cómo va eso? La de, la bandera, güey ¿Cómo va? Bandera de México, güey Legado de nuestros héroes Oye, y ya sí Mientras más pasa el tiempo Lesslie tiene más chile en la cara Dejo, patejo el chile todavía Hazle, suba el chile que tiene Está, para las niñas bien Está, qué buenas flores El ser te por ocho es una carrera, güey Es una carrera que requiere voluntad, esclavismo Muchas miadas, muchas vomitadas Oye, se acabó el tequila, vamos a ponerle escala ¿Ya tomaste tu shot de perdición? ¿Qué perdición no te la has tomado? ¿Qué es esto? Me lo, me lo prestan Se los juro por Dios Yo no puedo creer que estoy ganando Ya, dale Ya, quiero que acabe ¡Huerdos de perro! Sí You suck Es que mi amor me lo ascomo diario Ay, mi amor, mira la lámina Les digo, aquí nada se desperdicia Pero a ver, tómate un rehuato Pendej Como si tú perdiste Chicos, bienvenidos a la cocina de Crisoche Hoy vamos a hacer una receta súper rica Ya, dale Next one Unos a otros conmigo Manteca Comí el perro No, no No es manteca Mantequilla No Glicerina No Manteca, mantequilla Yo ya dije manteca Margarina Chocolate blanco Manteca No No es manteca No sabía nada, güey ¿Qué color es? Blanca Manteca Y es lo que la gente se intenta sacar o ¡Grasa! Sí, es grasa Manteca, hijo de tu pinche culo Mira, si dice manteca, te voy a meter un putazo Sí Parece grasa como así Está bien Está bien Y ahora acabamos de panentar Mezcal Tequila Y de los ojos Aquí está mi pulpo, güey Me tienen que hacer mi pulpo Oye, ¿qué? ¿Son sus huevos? Acción Venga, ya vamos por la última Una, dos, tres Ay, güey Metí toda la puta a mano Mermelada Alea Aceite vegetal con sal Alea de mermelada Miel de maple Salsa mora Sí ¿Sí? Sí, es que jarabe Sí Salsa mora Sí Esto sí está bueno Oye, yo empecé súper cool Y ve cómo pate Oye, no hagan esto en casa La verdad no está padre No se siente cool Chicos Con esto Acabamos el video Lesley, güey Ya estamos metiando Y que Considero que eres súper neta, güey Súper sencilla Entre este duracito Hay un gran corazón Los amamos Les mandamos Muchos besos Que nos sigan Lesley Abre tus redes sociales Estoy como Lesley Que me va a hacer en todos lados Entonces Nos vemos Les mando Un besote Lesley mando un besote Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video